A mi me gusta el tequila, porque sale del baguey Pero me gusta comprarlo, pa' que le hacemos al güey Yo me gusta emborracharme Con agüita de culé Y ahora el papá con A manos a mis bajan y con cocho Cuando agarró la botella Yo duró hasta una semana No le hace que me critiquen Ando gastando mi lana Yo puedo hacer con mi vida Y lo que se me dé la gana Pa' quitarlo bravo al chile Se necesita tomate Se necesita tomate Para comer Hace falta el aguacate Ya se va el aguacatero Pero regreso más tarde Mientras el árbol de bolas Lo demás me vale el padre Yo soy puro michoacano Aunque a muchos no les vale Andale, bueno, vamos a encontrar más música bonito Salvo pa' toda mi gente La gente de Michoacán La gente de Guerrero La gente de Aguascalientes La gente de Aguascalientes La gente de Aguascalientes Solamente sus consejos Y ver en mí los recuerdos de niños Cuando una estrella deseaba Como el recuerdo a mi padre Que con eso sonreía Mientras mi madre miraba Años que vienen despacio Primero con que bendito avanza Como quería hacer grande recuerdo Para no quedarme en casa Y acompañar a mi padre muy lejos Tal vez hasta el fin del mundo Porque mi padre era bueno Era muy inteligente Pero mejor que ninguno Hoy ya no quiero que malas en los años Porque mi padre ya está viejo Se le han cubierto de arugas sus manos Y de nieve sus cabellos Oh señor Desde el tiempo te pido Porque tú puedes hacerlo Porque yo no entiendo Porque se nos va lo bueno Hoy ya no quiero que pasen los años Porque mi padre ya está viejo Porque mi padre ya está viejo Porque mi padre ya está viejo Hoy ya está viejo Por el tiempo Hoy ya está viejo Por el tiempo Porque yo en el tiempo Ándale, pues vamos a continuar con la música motista. Véngase, compadre Ismael. Véngase, compadre. Una del recuerdo que... Una romántica. ¿Cuál quieres? Gracias. Véngase. 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 ¿Sabes mejor que nadie que me fallece? ¿Que lo que prometiste se te olvidó? ¿Sabes a ciencia cierta que me engañaste? ¿Aunque nadie te amara iguales? Llego es hoy de razones pa' despreciarte Y sin embargo quiero desastener Que allá en el otro mundo Desde el infierno ¡Gracias! La infierno La infierno Cocino Un communities Gracias por ver el video